Milagro de la Sangre en Fiech, Austria Cierto día, uno de los monjes que habitaba en el antiguo monasterio de St. Georgberg en 1310, celebraba la liturgia como en cualquier otra ocasión. Cuando de pronto, habiendo consagrado el vino, les surgió una duda que cuestionó su fe, llegándose a preguntar si en verdad la sangre de Cristo era aquello que realmente estaba presente en el cáliz en ese preciso momento. El abad de nombre Rupert, junto con los demás monjes, se llaman todos en el coro del lugar de la celebración, cuando vieron como todos los fieles, presentes en la misa, se acercaron de manera agitada hacia el altar, pues algo extraordinario estaba sucediendo. La sangre de Cristo, que aún conservaba las propiedades sensibles del vino, adoptó las de la sangre humana al momento en que el sacerdote bebía el cáliz. La sangre comenzó a hervir hasta el punto de derramarse del cáliz sobre el altar. Finalmente, el abad Rupert vació el resto de la sangre en un contenedor que fue depositado inmediatamente en el tabernáculo del altar principal. Los próximos días, un creciente número de fieles iban para adorar la sangre que había quedado resguardada en el templo. El impacto y las visitas crecieron a tal grado. En 1472, el obispo George von Brixen mandó a un grupo de sacerdotes a estudiar el fenómeno, de los cuales se identifican los nombres de Johannes Lodz, Sigmund Taur y Kaspar de Absam. Luego de las debidas investigaciones, el milagro fue declarado auténtico, y se presume que incluso fue de gran importancia para el abad Michael Geiser en varias exitosas predicaciones para que los creyentes no dudaran de su fe, cuando las reformas luteranas estaban queriendo atentar contra el creado católico en Tirol, Austria, cerca de 1593. Sin duda alguna, este milagro ha sido considerado un regalo de Dios para los fieles devotos a su santísima sangre, ya que por las venas de Jesús, corre sangre preciosa de Rey. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia de amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes. Y que la paz del Señor sea siempre, con cada uno de nosotros.